Hola amigos y amigas de YouTube, estamos en un nuevo video después de un mes de que no subimos un video Pero les hemos querido traer un gameplay sobre un juego de la Super Nintendo que es Goofy Espero que les guste, o sea a mi en personal me agrada este juego porque lo jugaba desde muy pequeño y me parecía muy divertido Y vamos a estar con nuestro compañero Eddy jugando a este gran juego Como vemos chavos, chavas, muchachos, muchachos, como quieran, o sea que estamos aquí para hacer el video, ¿no? Si, este juego es super, super notifico para mi porque el juego desde que tengo 8 años, ¿se puede decir? Y casi 20 años vuelvo a jugarlo después de full tiempo, así que vamos a ver qué pasa Y jugamos Vamos a tratar de pasar la historia, así que vamos a comenzar con este video Listo No, ¿sí? Mira, vamos a probar el Guffey o el chiquitín Eh, yo voy a ser el... no sé, el grande, el Guffey, vamos a ser el Guffey Vamos por tamaño entonces Bueno, aquí está la historia, vamos a seleccionar si yo voy a hacer Guffy, vamos a hacer el primer mundo, a ver que tal nos va, ya, a ver, me estoy adaptando a los controles, ok, a ver, déjame ver con cual, ok, aquí está, vamos a ver, vamos a ver, los dos cada uno, para ser justo si no morir, listo, tú coge la pistolita, no creo que es con el, no, ahora vamos por acá, vamos a ver que hay por acá, vamos a hacer esa, ok, vamos, muere Gordo, bueno, hay que ahora, listo, vamos, a ver, entonces esto creo que hay que empujar, uno cada uno, vamos a empujar este de acá, este así, para acá, listo, ahí coge el diamante, eh, toco, yo ya tengo más, listo, vamos, vamos a seguir, ok, bueno, no importa, sigamos por acá, ya, 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 ya Están mas iguales A ver, voy a coger la pistola Vamos A ver, para donde era primero Para que? No, bueno, yo me voy por donde? Creo que como es esa? Creo que era por aquí, creo que era de activar No me acuerdo Creo que si, ese era primero La tabla la tira La tabla la tira La tabla Listo, ahora si regresamos A donde estamos antes, antes de que la Abeja nos coja Entonces ahora si creo que es por ahí Dejemos a la serpiente por ahí Sigamos por aquí Bueno, a ver Cogemos esto y matemos al pirata Bueno, vamos a ver si hay algo por aquí Ya tengo 4 Mira, mira, mira Oh, diematica No 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 Bueno, no me importa Aquí voy a dejar esta Esa pistola Sí Voy a dejar ahí porque necesito la tabla poner aquí Sí Listo, a ver Listo Vamos Vamos Los zapos nos mataban O sea, si le topaban Creo que sí Vamos Sigamos Cuidado, cuidado, cuidado No lo logré dar No lo logré dar Bueno A ver De aquí creo que se iba la llave Ahí arriba Sí Tengo que coger la llave otra vez Sí Sigamos Sí, a ver Aquí hay la combinación ¿Cómo es? Sí, sí, sí Creo que sí me acuerdo A ver, si es para acá Este es para acá Ya Luego para arriba Este, este sí A ver Ya Así es Este es para acá Para acá Y este para arriba Listo Se abre Voy a coger la llave Chao, chao Me lo tomé uno Me lo tomé dos Me lo tomé tres Me lo tomé tres Jeje, se cayó Pobre senso Vamos Vamos a ver si hay un por aquí Vamos a ver No vamos Sigamos por acá Vamos a coger este huevito Bueno Y vamos para acá Ok, ok Luego Vamos a matar otra vez Este pirata Vamos a hacer eso Ok Se le dañes Huero Sí A los A los tiempos Que jugamos No sé si me acuerdo Jail ¿Te gusta pegarlo? Ja A ver Te salvaste Y después que es lento Vamos a ver Vamos a ver ¿Ves? Sí, sí, sí Sí, a ver Te manejo Ya No, no, voy a coger la campana No tienes las llaves No puedes Sí, sí, por eso Bueno Muere No Chao Bueno, vamos Vamos Sí, ese es para abajo Para la pala Listo Vamos Sigamos por aquí Cogiendo esto Eh, eh ¿Quién coge la pala? Eh, coge Vamos Vamos a tratar de matar esa mano Vamos Ah Jeje Sí, lo he dado Aunque no hacía falta Pero bueno Listo Sigue Sigamos 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 No hay nada No sabe nada Qué mala suerte Bueno No No Ah, bueno Yo no Bueno Literalmente Yo tenía más vida Pero bueno Vamos a turnarnos Aunque casi no sale nada Pero bueno No importa A ver qué la bala No Acá no Y Cogiendo la bala Gracias Bueno, tenemos que seguir Che Vamos bien Ya Jeje Jeje Ya Listo Vamos Ahora vamos para acá Listo Arriba Adiós abeja Listo A ver Ahora vamos A matar a estos piratas Que van Agh Quitame Jeje Lo atacamos Con la pistola también los puedes matar Si Ya lo maté Vamos a ver Pa Vale Listo Queda Te pones en medio paso Ya Ahora la puerta y coge la La pistola Si Ahora la puerta y coge la Listo Vamos ahora a coger La pistola Ahora si Sigamos Ya mismo llegamos creo Ya nos salta por allá Vamos Tata 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 Me gusta la música Tata Tata No falles 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 Bueno Buah Que me pasa Te he fallado todo Vamos Vamos Recupera 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 Ahora esta Ahora si Lo puse Ya esta Ahora si La segunda Esta es marcha Este para arriba Este para arriba Este para arriba Este Este Sino que dad para arriba Este para acá Hoy me gusta este juego Es que Hay que pensar un poquito para resolver los cumbres Vamos, vamos, vamos Esto, hay que matar a todos para abrir la puerta Che, ok Ay, era, este va a estar un poco complicado pasarlo Sigue volando Y la maté, la maté Bueno, coge el lado, bueno Es que iba a decir que coja la Cersa por esta caso Que tengas un escudo Sí Vamos Creo que esta es la parte final Si A ver Coge tu, tu Ya Esta la campana A ver hay que cerrarles primero, no Sigue por aquí Afff No, bájale, bájale, bájale Listo Listo, aparece Y me empieza a llamar este No se va No se va No se, ese, ese, ese gordo No se por que se va a perder Gordo Esper A ver, eso es eso. Bien, bien, bien. A ver ven para acá. Ven para acá. Creo que están dando la vuelta. A ver, ya ves que estos gordos están ahí. A ver, que ven, que ven todos. Que ven, que ven, que ven. Que ven, que ven, que ven. Que ven, que ven. ¡Pah! Listo. Vamos a abrir la puerta. Ven. Vamos, jefe, vamos al jefe. Ok, nadie te habla de su descripción. Estamos... ¡Dale, dale, dale! ¡Fuere! ¡Ahhh! ¡Me he hecho! Toma. A ver, a ver. ¡Uy! Cuidado esas cosas. Las bombas, sí. Sí, a las bombas, a los vape. Las dos cosas... ¡Ah! ¡Muere! Bueno, vamos bien, vamos bien. ¡Ah! ¡Excelente! ¡Muere! ¡Ay! ¡Uff! Pero no tienes que dejar que explote. Ven, qué suerte que voy a hacer esa vez. Creo que sólo queda uno. Creo que ahí sólo hay que matar a otro. ¡Másoma! ¡Másoma! ¡Eso es! ¡Hemos completado! ¡Primera misión! Y bueno chicos, espero que les haya gustado este gameplay de hoy. Después de un tiempo vamos a subir la segunda parte del juego. Y también vamos a empezar a subir más gameplays de Super Nintendo, por ejemplo. de Super Mario, o sea... We are Wolverman. Yo también. también Donkey Kong Country. Y... Y vamos a... Clash Royale y Minecraft. Pero... O sea... Eso sería separado. Bueno... de la pandemia. Que está tremenda. Que está tremenda. Y bueno chicos. Nos vemos en otro video. Chao. Chao. Chau. 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 Chau Chau. Chau.